Ni tele veo para ahorrar lo más que pueda. Reducir el gasto en la energía eléctrica es el dolor de cabeza de Doña María desde hace meses. Con recibo en mano cuenta cómo ha percibido incrementos que a su juicio son injustificados. Vamos para peor, imagínense. Por ejemplo yo, yo sola soy, y mi hija, pero... Y la tarifa viene más alta. Su hogar no cuenta con el subsidio del gobierno, por eso ha emprendido sus propias políticas de ahorro en casa. Preocupada por un nuevo ajuste en la tarifa de energía eléctrica, señala que sus recursos son limitados. Como dice la palabra, hay que socarlos porque para poder salir de otro, los pobres así nos tocan. La preocupación de Doña María es que a partir del 15 de abril la tarifa incrementó en un 4.5%. Este es el segundo ajuste en 2017. Las razones, dice la CIGET, son la baja producción en las hidroeléctricas que tiene a la base, según los expertos, los efectos del periodo seco y un mal invierno de 2016, sumado al incremento del petróleo a nivel internacional. La situación sería peor, dice uno de los sectores más afectados con el incremento, si no se hubiese importado al menos el 23% de la energía que se consume desde Guatemala. Aunque las cosas podrían empeorar si el Ejecutivo no honra su deuda de subsidios con las distribuidoras. Por problemas de liquidez del gobierno no se ha podido pagar el subsidio que las distribuidoras ya han dado a partir de enero. Hay como 17,5, 18 millones de dólares que se les adeudan. Si ellos no tienen ese dinero no pueden pagar a los generadores, por lo tanto puede haber escasez de combustible y tampoco le pueden pagar a los comercializadores, entonces ellos no van a poder seguir trayendo energía en algún momento. Por ejemplo, el gasto en promedio del hogar de Doña María es de 20 dólares mensuales. Si su consumo se mantiene, con el ajuste el aumento rondaría los 90 centavos de dólar. Ante el incremento para los hogares y empresarios, el gobierno por ahora solo tiene consejos para reducir el consumo de energía eléctrica. Algunas veces decimos que cuando no nos cuestan las cosas no las apreciamos. Creo que hay que hacer un esfuerzo grande por parte de las familias a instalar focos ahorradores. Cada año, la CIGET ajusta el pliego tarifario en enero, abril, junio y octubre. Las esperanzas radican en que en la próxima revisión haya una estabilización de los costos, aunque se espera un periodo más seco que podría afectar aún más la situación. Con imágenes de Ebre Ábalos, un informe de Raquel Herrera.